Damas y caballeros, último bloque del día, programado, tenemos en la parte superior derecha jugando como Pratos de color rojo representando a Dragon Phoenix Gaming, el es Zest. Y en la parte inferior izquierda como Terran de color azul representando a Shobby Fire Rebellion, también desde Corea, el es Beyond. Bueno, pues última serie chicos, Beyond Zest, vamos a ver cuáles van a ser los resultados, Beyond está invicto hasta el momento, que gane el mejor dice Motita, sí, es un gran partido sin duda. Oh, vean nada más aquí a Beyond escondiendo su cuartel para hacerle creer a Zest que va a proxiar. Vamos a ver, es que tiene las dos gaseras, ya tiene las dos gaseras aquí Beyond, esto lo va a ver inequívocamente Zest, vamos a esperar a que la sonda lo vea. Va a subir ahí muy confiadito esta sonda, a ver qué encuentra, qué no encuentra. Y dice, ok, hay supply, hay doble gasera, voy a ver hasta la parte más recóndita, a ver si no lo está escondiendo. Pero ya al menos se sabe de que hay algo raro que está sucediendo en este mapa, en este primer partido. Ir a su segunda base y necesita ir a sacar más y más información, no se puede quedar así. Inclusive tendría que checar de que, fíjense, ya tenía tres trabajadores en las gaseras, ahora le quita dos para tener un poquito más de soltura económica ahí con los minerales. Ve la fábrica y dice, nah, güey, o sea, me estás escondiendo una barraca en algún lugar, tengo que actuar. O sea, lo que quiere hacer Beyond es alertarlo cuando en realidad no hay necesidad, porque pues en realidad no es un proxy, simplemente está escondiendo barraca y listo. Pero bueno, igual Cess no se confió, de todas maneras tiró su segunda base desde antes. O sea, son billorders que es como un juego mental, pero en realidad esta ya se la sabe Cess, no es la primera vez que se la hacen. Entonces dice, ah, ok, quieres hacerme creer que me estás proxyando con barraca, pero en realidad tiro mi segunda porque vas a poner fábrica. Entonces por más cerca que tengas ahí una barraca, estás invirtiendo. Y de llegar algo de proxy no va a ser algo tan cuantificable, algo tan grande, por la inversión en la fábrica que ya vi que estás haciendo. Entonces esa es, digamos, la logística y por eso se atrevió a tirar su segunda Cess, desde antes. Así es que nada mal, chicos. Al mismo tiempo, Beyond también se da el tiempo suficiente para tirar su segunda y puerto estelar. Que se me hace que esta va a ser una remetida tipo Time, eh. Ojo, que esto lo vimos el domingo con Sony Time. Algo muy parecido, no exactamente, pero sí muy, muy, muy parecido. En el que intentaba distraer, hacerle creer cosas que no eran y después tirarle todo un mar de drops de minas. Y terminó matando a Sony así. Yo sé que muchos de ustedes no vieron esa partida en vivo porque eran como las una de la mañana más o menos aquí en México. O sea, la SL Corea a veces sí suele ser bastante tarde para la mayoría, sobre todo para Chile. Pero, o sea, sí, sí estuvo muy buena esa partida. Gracias por el follow, OSC 323. Gracias, gracias. Gracias por los follows. Y bueno, aquí tenemos el complejo de robótica. Buena inversión después de todo por parte de Cest. Obviamente, Beyond no lo conoce. Beyond no sabe el complejo de robótica porque justamente está cerrando bien los espacios aquí de la entrada del jugador Protoniano. Ya viene aquí este Fenix ilusorio igual, buscando toda la información posible. Para ver cómo está el panorama de la base principal de nuestro amiguito Beyond. Beyond sabe que está el búnker, sabe que está la segunda. Y bueno, todo lo demás ya lo conocía, ¿no? Desde el proof. Ahí las dos gaseras y etc. Igual sigue cerrando espacios. Los dos Reapers y el Hellion quieren pasar pero no pueden. Ahí va a tener que microar. Hay tres Stalkers en la parte de atrás. Dos Sentries. Y bueno, el drop inicial por parte de Beyond que ya habíamos dicho. A pura mina, papá. A pura mina va a salir la primera. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Wow! Pumba, le pega ahí directamente al Sentry. Logra deshacerse de la primera mina. Pero recuerden, todavía tiene otra en su panza. Aquí, Mr. Beyond. Ahí hay una... Hay un Observer. Exactamente, tiene que salirse de este perímetro. Bien defendido por parte de Zest después de todo. Una mina ha caído en contra de Beyond. Un Sentry y un Proof en el caso de Zest. Forge hay centro de robótica en estos momentos. Pero, pues, Beyond sigue merodeando por aquí, por allá. Y ahora se nos viene apoyo con un Cuervo. ¡Oh! Dos Kills. Dos Proofs más en contra ahí de Zest. Ahora sí que esa minita haciendo lo imposible. Pero lo más, lo más cardíaco va a ser cuando llegue el Raven. Porque es apoyo. Es totalmente apoyo y seguramente va a tirar la torreta como por aquí. Porque hay tres Stalkers aquí arriba. Exactamente. Ok, de poquito en poquito, eh. Va haciendo ahí su montoncito ahí Beyond. Vamos a ver. ¡La mina! ¡La mina! ¡La mina! ¡La mina! ¡Uy, Dios Santo! Ya está totalmente establecida. Pero necesita el Observer. Exacto. Para darse cuenta de esto y eliminar la amenaza. Ok, pues parece ser que ya se deshizo de la amenaza. Aquí estaba el otro Observer. Hay dos Observers. Uno acá arriba. Y otro aquí justamente. Nada más que era difícil de visualizar. Ahí está. Y ahora sí se viene la explosión de Gateways. Inmediatamente después de posicionar su tercera. Se ignora la tercera de Beyond. Bueno, estos Reefers van a morir con honor. Después de dar todos sus servicios. Mueren ahí a mano de todos estos Stalkers. Que hasta el momento son 8 Stalkers. Ya se nos viene un Sentry. Gracias a la Bahía de Robótica. Ya son dos Sentry. Se acaban de salir. Y se nos viene el Prisma de Transposición. Vamos a ver las mejoras actuales. Solamente el Warping. Y el Steampack para el Terran. Pero siempre saludable. Como siempre hemos mencionado. Salir a Raven. ¡Oh, qué buena! ¡Oh! Pero esa no ve igual. Logró pegarle un par de Marines. No fue un daño fatal. Evidentemente porque Beyond logró distribuir muy bien ahí a los Marines. Y, consecuentemente, tira Mula para reparar a los tanques. Nada mal, ¿eh? Ya estamos viendo una iniciativa todavía más fuerte y persistente por parte de Beyond. Ya tiene el más uno ahí totalmente a su disposición. De alguna manera podríamos decir que la iniciativa total del partido hasta ahora está siendo a cargo de Beyond. Vamos a ver que se nos van a venir los dos Disruptors en la parte de la retaguardia, señores. Señoritas. No, ya se va volando ahí con toda esa velocidad. Fíjense nada más. Es que ya tiene la velocidad ahí, chicos. Ahí como la mejora del Prisma. ¡Oh, wow! Buena distribución nuevamente por parte de Beyond. Logró perder uno de los Oracles. Pero fíjense, van a llegar los Stoppers ahí en la retaguardia, chicos. Beyond se avienta con todo. Quiere el primer punto de este partido, chicos. Del último bloque del día. En realidad, no, ya era demasiada la insistencia por parte de Beyond. Demasiado compromiso. GG. Beyond toma el primer punto a su favor. Ok, damas y caballeros. Berlingrath. Tenemos en la parte superior izquierda como Protoss de color rojo. Representando a Dragon Phoenix Gaming. Él es Est. Y en la parte inferior derecha como Terran de color azul representando a Shobify Rebellion. Él es Beyond. Sí, los Splits de Beyond fueron muy buenos. Aunque sí, esas nuevas sí alcanzaron a pegarle un par de Marines, pero no fueron tantos. Creo que en el segundo Split sí nada más se llevó un solo Marine. Pero de todas maneras, fue súper eficiente el Split de Beyond en realidad. Esos Splits salvó gran parte de la aglomeración de Marines. Y por eso Cés tiró el juego. Fíjense nada más. Cés tiró el juego porque ya era demasiado en contra de él. Aquí va a buscar Cés. Ya lo vio. Así te quería agarrar, puerco. Así te quería agarrar, puerco. Hola, Salgira. ¿Cómo estás, bro? Bienvenido. Acabo de leer que se enfrentó a Corea contra Europa. Me lo perdí. ¿Cuándo fue? Fue ayer. Ayer a las 7 y media de la noche, tiempo al centro de México. Tuvimos a Maru, Rogue, Dark, Trap. Y en la parte de Europa tuvimos a Hero Marine, Maxpack, Reynor y Krem. Increíble ese duelo hoy. Fíjense nada más. Aquí pone Beyond. Justamente. Vean nada más. Qué genio, Beyond. Para evitar que el trabajador se muera. Justamente para obstaculizarlo. Y sí va a terminar aquí. Aunque se muere el trabajador. Y fíjense. Aunque se hubiera muerto el trabajador, terminó aquí su misión, ¿no? La barraca. Pero aún así logra salvar al trabajador. Así es que aquí ya está en alerta, Cest. No hay bajas hasta el momento. Sí, está en el video anterior. Para los que quieran ver el evento, está en el stream anterior. Está dividido en dos partes. Está en el video 1 y video 2. Así es que pueden ir a verlo, chicos. Hola, Demanix. Dicen, ah, qué bueno es Beyond. Nunca había visto un depot para salvar al BSS. Sí, exacto. Lo obstaculizó. O sea, en realidad fue un body block. Fue un obstáculo para Cest para que no tocaran al ACB. Trabajador. Muy bien por parte de Beyond en realidad. Y fíjense, 4 kills. 4 kills, nada mal. Nada, nada mal. No, Beyond es un fenómeno. O sea, el día de hoy viene... Hay días que viene y pierde todo. Pero hay otros días, como este, que viene y gana todo. Le ganó 2 a 0 a Nice. Le ganó 2 a 0 a Armani. Y al parecer va a ganar un 2 a 0 aquí a Cest. De ser así, pues ya, chicos. O sea, ya definitivamente se va a llevar el primer puesto. Son 200 dólares lo que está ofreciendo aquí Alpha X, Machirino y Good Game Gaming. Así es que parece ser que el mayor tajo del pastel se la va a llevar aquí el jugador de Shobby Fire Rebellion. Vamos a ver el recuento de los daños hasta el momento. Un Reaper, 5 trabajadores en contra de Cest. Bueno, pues así las cosas, chicos. Ojalá que se le estén pasando muy, muy bien. Hoy en la noche probablemente tengamos ESL Open Cup Corea. A partir de las 9 de la noche, tiempo del Centro de México. Por confirmar, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, sí vamos a llegar para castear ese evento. Y si no, pues ya nos veríamos hasta el martes en World Team League. En la última jornada. En la jornada número 11. Ahora sí que del certamen. O de la fiesta de equipos de StarCraft 2. Los equipos de Maru, Team MB, Good Game Gaming, Shobby Fire Rebellion, etc. Ese movimiento fue de alta escuela para los Terran. Sí, en efecto. Fue algo muy, muy bueno y satisfactorio por parte del guión. Ah, ese Reaper quería subir. Y se murió en el aire. Pero otra vez el recuento de los daños. Dos Reapers, seis Proofs en contra de Cest. Aquí lo importante es que Cest ya empiece a hacer presión. Presión constante. Porque si no, Bion lo va a estar arremetiendo de una, dos, tres veces. Y ya se nos va con todo y minas. Vamos a ver. Cest, no estoy seguro si alcanzó a ver la médica. Me parece que no. Lo estoy bloqueando aquí con este Command Center. De todas maneras Cest está totalmente jugando a los términos de Bion. Tanto que tiene que venir a hacer presencia con este, con estos, con estos Penix ilusorios. Para darse cuenta que es lo que realmente tiene su enemigo. Y no caer en una, en una sorpresa que no, oh vean nada más ahí. Perfecto ahí por parte de Cest. Denegando la presencia y la llegada de las minas. Asertivo al 100% Bion el día de hoy. Esta adepta logra salvarse después de todo. Y lo que quiere Bion es meter aquí el máximo daño posible con las minas. Sí, voy a castear la de Corea. La de Europa son los lunes. Las CLs Open Cup de Europa son los lunes. Y las de América, las de Corea son los sábados en la noche. Ok, ya va con el Libertador. O sea, tiene tres frentes Bion, si se dan cuenta. Este frente, este frente y este frente. Que en realidad más que frente son amenazas. Bueno, en realidad las dos amenazas son estas. Del Libertador y las minas de acá. El verdadero frente es este. El de la parte central. Pero justamente para llamar la atención de Cest. Para abrir camino aquí. Y que pueda dropear acá. Y que pueda tener eficiencia con este Libertador. Todo un genio Bion. En realidad. Muy, muy genio. Vamos a ver si ahora sí ya está metiendo a las minas. ¡Oh! Eso era el objetivo principal de Bion. Se dieron cuenta cómo quiso jalar sus unidades. Que fueron estas. Con la parte frontal de su engagement. Con los tanques y los Marines. Que ya no existen evidentemente. Pero. Justamente se abrió paso. Para meter daño. Y fueron 13 trabajadores de a uno. Este contraataque. Si defiende Bion. El contraataque de Bion puede ser el que mete el juego. El que mete el partido. Así es que vamos a ver qué tan eficiente puede ser chicos. Fíjense toda la tabla de producción que tiene Bion. Sin mencionar los kills. 19 muertes. 19 trabajadores que ha perdido Cest hasta el momento. 3 stalkers. 3 adeptas. Y un sentry. Y todavía sigue la amenaza por acá. Por parte de Bion. Ojo que Cest anda en la luna. Cest anda en la luna hermano. No hermano. Otros 10. Pierde igual la médica. Pero fueron otros 10 trabajadores. Si aquí pierde el engagement C. Se muere. Ya no va a tener bastante economía. Como para reponerse. Así es que aquí es defender y ganar por parte de Bion. O formalizar un contraataque. Un contragolpe. Cualquiera de las dos opciones. Porque otra vez. Vamos a ver el recuento de los daños. Casi 30 trabajadores. Y Bion solamente ha perdido uno. Lo bueno para C. Algo rescatable. Por así decirlo. Sería esto. La tercera base. Que sigue totalmente vigente. Pero como les dije chicos. Era cuestión de defender. Y ganar el enfrentamiento. Bion defendió nuevamente acá. Y con esto ganó el partido. Bueno Bion nos está escribiendo algo. No sé que sea. Pero bueno. GG Well Played. 2 a 0. A favor de Bion. Una partida sumamente triste. Y golpeada en contra de C. Lo más impresionante fue como salvó. Al trabajador. Para que terminara la barraca. Ciertamente. 10 a 10. La presentación de Bion. El día de hoy. Así es que. Bueno. Por mi parte ha sido todo. Ya terminamos. Eh.